Me gustaría preguntarle a Claudio como abogado, porque acá hay varios hechos irregulares, ¿qué opciones tiene finalmente Matías de poder hacer justicia? Todas las del mundo, pues sí, la verdad que esta cuestión... Aquí parece que esto fue un cumpleaños de mono. No hay carabineros, no hay funcionarios municipales fiscalizando. Nosotros hablamos de guardias, no tenemos idea ni siquiera si son guardias estos gallos. No sé si tienen los cursos del OSD, capas que sean unos pelagatos, que están ahí unos matones que tenga el dueño de los... Entonces, la verdad, hay que tener cuidado, yo no sé. Yo la verdad creo que aquí lo que hay que partir primero es hacer un llamado a la autoridad para que cumpla su tarea. Primero, la municipalidad, fiscalizar el cumplimiento de toda la normativa relativa para la patente que se otorga, que es de discoteca o de cabaret. Si efectivamente esas personas cumplen o cumplen con los requisitos establecidos por ley. Primero, de partida. Una vez que se haya fiscalizado eso, luego ver qué fue lo que ocurrió en el caso concreto. No solamente en el caso de Matías, sino que en todos los otros casos hay gravísimas denuncias de ataques sexuales de ellos en contra de las personas. Entonces, la verdad, el tema es súper grave. Por eso, el primer llamado es a la autoridad municipal para que fiscalice y cumpla su rol de fiscalización para ver si eventualmente incluso proceda hasta la clausura del local, independiente de lo que pueda ocurrir. Ahora, habiendo dado lugar a eso, después viene la parte que le compete concretamente a Matías, que tiene que ver con la denuncia en Carabineros. Y obviamente, me imagino que ya la PDI habrá comenzado a hacer el levantamiento, empadronamiento de testigos, levantamiento del sitio de suceso. Tiene que ir a ver efectivamente qué es lo que pasó. Yo creo que esas diligencias las tienen que haber hecho. Es que, ojo, porque lo que nos contaba Matías, que finalmente quien va a hacer la denuncia, la PDI, porque Carabineros no era habido en el hospital ni en ninguna parte, es el amigo. Entonces, Matías queda como una víctima con lesiones. Sí, el problema está que da lo mismo. Lo importante en el parte policial es que conste la identidad de la víctima, aunque figure como testigo. Eso se puede cuadrar después en el parte policial. Se puede arreglar, el fiscal lo puede hacer. Lo importante es que la diligencia investigativa se haga. O sea, que la policía haya ido al sitio del suceso, logren determinar qué fue la persona que lo agredió. Hay que saber el nombre y apellido de la persona que apuñaló, que con un arma cortopunzante atacó a Matías. Sí, esto es un apuñalamiento. De hecho, el tema de las transfusiones, lo que estamos escuchando, yo calculo que la calificación de la herida por lo menos tiene que haber sido graves. Eso te da para una pena arriba de los tres años. O sea, de verdad que es un tema gravísimo. Importante es que si Matías pudiese tener la asesoría de un abogado, que siempre hablan de la asesoría de las víctimas, pero como no existe, por mientras, Matías necesita un abogado. ¿Para qué? Para que presente la querella criminal en contra de todos aquellos que resultan responsables y de esa forma también apretar al Ministerio Público. ¿Para qué? Para que el Ministerio Público aprieta a la policía. Es la única forma que el sistema comienza a funcionar. Lastimosamente, lamentablemente. No debería ser así, pero así funciona. Claudio, y respecto de lo que sucedió en la urgencia, yo no sé bien qué fue lo que pasó ahí. Si deben ser contactados la madre o si él llega acompañado, ese protocolo no corre. Ahí quizás Carlos me puede ayudar un poco más, o tú Claudio. Pero, ¿qué tiene que hacer el hospital una vez que él llega? Porque la mamá se entra el otro día a las 11 de la mañana. Efectivamente, cuando se hace el ingreso de un paciente, hay que distinguir si estaba consciente o inconsciente. Tengo entendido que estaba consciente porque me imagino que por el tipo de herida y como venía desangrándose, no sé si habrá, pero partiendo de la base que estuviera consciente, la obligación de los funcionarios de salud es primero determinar la identidad del paciente para los efectos de, dependiendo de la gravedad de este mismo, contactar a los familiares inmediatamente. Porque hay decisiones importantísimas que tomar. Imagínate esa arteria, no hubiese suturado. Y se comienza a desangrar y tienen que tomar la decisión de realizar algún procedimiento que es de riesgo de vida o muerte. Eventualmente, lo ideal es que los parientes tomen esa decisión o el responsable o la persona que jurídicamente pueda hacerlo. Por eso que es tan importante que inmediatamente se haga. Y de hecho, por obligación, por ley, en todos los sistemas hospitales públicos de Chile, tiene que haber un funcionario de guardia que está a cargo de tomar y hacer las partes policiales de todas estas incidencias que están ocurriendo. O sea, si tú me dices que ese policía no está, yo te digo que ya se no está en Chile. Matías dice que no estaba. Cerramos por fuera. Matías dice que nunca estuvo. Yo les comentaba que a mí me están escribiendo por Twitter que también a otra mujer le pasó algo similar en otro local y tampoco había ningún carabinero en urgencia y de hecho, tuvo que, cuando fue dada de alta, ir a hacer la denuncia del apuñalamiento a carabineros. A veces ocurre que en procedimientos puntuales, por ejemplo, toman de tomar a un delincuente, lo suturan y después siguen con el procedimiento de detención. Y en ese procedimiento de detención normalmente hay uno o dos carabineros que están de guardia. Y a veces los dos carabineros piden, dejan la guardia en la posta para poder cumplir el procedimiento de arresto. Aquí voy, que eventualmente se pueden producir situaciones de hecho que puede quedar sin guardia. No debería ocurrir. Debería ser que el tipo de inmediatamente llegue al carabinero a la comisaría y se devuelva inmediatamente a su punto de guardia. Pero bueno, parece ser que las cosas no están funcionando. Mira, nosotros les ofrecimos el WhatsApp a la gente de la discoteca para que se comunicara. Parece que ellos no han escrito, pero sí muchísima gente que nos cuenta sus historias. Y nos dice, por ejemplo, esta persona. Hola, estoy viendo el buen programa que tienen. Muchas gracias. A mi hijo le sacaron la cresta los guardias de ese antro. ¿Qué tenía que ir a meterse ahí? Dice este papá o esta mamá. Si no es por una garzona del local, todavía le están pegando. Estuvo como una semana con la cara como globo. Y todo por defender a un amigo. Otro testimonio. Hola, una amiga fue amenazada por los guardias porque quiso volver por su polerón. Aparte de todo, se roban las cosas de los clientes. Y son todos extranjeros en Zona 3. ¿Zona 3 se llama el local? Sí, Zona 3 se llama el local. Es una mafia dentro del local. Ojalá le clausuren el local. Me llamo tanto, dice. Nos entregan hasta su identidad. La gente con número, a cara descubierta, dice que esto es muy, muy, muy recurrente. Y es ahí cuando volvemos a un tema que ha dado mucho que hablar, que lo concitábamos al principio de la conversación, que es lo que pasa con Bellavista una vez que se levanta el toque de queda, se vuelve la vida nocturna, vuelve el carrete. Lamentablemente la cantidad de hechos delectuales, de riñas, de peleas en este sector han ido en aumento. Por eso, en noviembre, fines de noviembre del año pasado, se reunió el alcalde de Recoleta, el alcalde Daniel Jado, la alcaldesa de Providencia, la alcaldesa Evelyn Matei, con el Ministerio del Interior, con Carabineros, con distintos actores para ver y tratar de buscar una especie de intervención en un barrio históricamente gastronómico, de fiestas, de carrete, pero que cada vez está más peligroso. Ya lo veíamos con el dueño del Venecia, un restaurante histórico de la calle Pío Nono, que termina por cerrar, producto de las mafias, del narcotráfico, y porque ya los clientes no se atrevían a ir porque eran violentados a la salida de su restaurante. Entonces, esto viene dándose hace mucho tiempo, esto viene en una situación compleja, y me parece que un primer paso es efectivamente muy positivo esta reunión. Pero han pasado los meses, eso fue fines de noviembre, pasó diciembre, estamos en enero, y vemos que la intervención no ha sido tal, porque se hablaba de 100 carabineros durante los fines de semana, en la calle Pío Nono, reforzando la seguridad, y vemos el caso de Matías, que carabinero brillaba por su ausencia, si no es por un transeúnte que lo ayuda, que le hace un torniquete y que lo llevan al hospital. Otra historia, podríamos estar contando ideas. ¿Qué significa cuando la autoridad dice que va a intervenir un barrio? La intervención... Mira, y lo bueno de todo esto, y las imágenes que estábamos viendo, es que acá no importa el coro político, aquí vemos los dos polos totalmente opuestos de partidos políticos, el Partido Comunista en Recoleta y la UDI en Providencia, y vemos que en ninguno de los dos casos está funcionando el tema de la seguridad. Punto uno. Segundo, cuando se habla de la intervención policial, o carabineros, o el Ministerio del Interior dice, voy a intervenir un barrio o un sector, es cuando se toman algunos carabineros de otros sectores, y se le da prioridad a eso, y se hace como una especie de atacar esa zona en ciertos horarios, en ciertos lugares, y hablaban cerca de 100 carabineros, es decir, sacaban dos de Providencia, dos de, no sé, diez de Las Condes, diez de Vitacura, diez de la otra prefectura, que es Recoleta, Independencia, la zona norte de Santiago, hasta formar los 100. Y esos 100 se supone que lo que tenían que hacer es estar patrullando. ¿Cuál es la famosa letra chica o dónde tenemos que empezar a analizar? Cuando dicen 100, nunca dicen si son 100 patrullando o 100 carabineros para ese destino. ¿Qué quiere decir eso? Que recuerden que los carabineros también duermen, también comen y también tienen que descansar, o también pueden tener licencia. Entonces, ¿qué significa? Que tienen que haber tres turnos, que son fijos para cubrir las 24 horas del día, más el saliente de noche, que está descansando, saliente del servicio nocturno. Entonces, estamos hablando de que hay que cubrir cuatro turnos con 100 personas. Eso significa que, saqué la cuenta, sumando, restando, son 25 carabineros en total. Si es que, si lo subimos a un vehículo policial, cada vehículo policial puede tener dos carabineros arriba o tres carabineros arriba, ya no resumimos y bajamos a tres o cuatro furgones en total, por turno, en todo el sector de Providencia. Si lo sacamos a pie, obviamente puede que se vean más. Este es el panorama ideal, es el mejor escenario. En el óptimo. Pero nunca son 100 carabineros, porque nunca lo dijeron. Exacto. Se reducen a 20 o 25 carabineros. De esos 25, puede que haya alguno que se con licencia, que le dé COVID, obviamente. También. O alguno tiene que tomar vacaciones, porque si no las va a perder, y tiene que descansar. Entonces, reducimos entre 25, 20, hasta 10 carabineros. ¿Dónde están? Tengo un mensaje. Nadie sabe. Es el fin de semana, es solo el viernes, es de lunes a bien, es de lunes a domingo. Recordemos que Bellavista se mueve todos los días de la semana y es un lugar turístico. Ya las fronteras están abiertas, estamos en verano, vamos a recibir turistas. ¿Cuántos turistas han sido asaltados en esa zona? Da lo mismo si es en la vereda de Providencia o es en la vereda de Recoleta. Siempre saltan turistas. Y ese es el ejemplo, y ese es lo que mostramos al resto del mundo. Pero esto es algo que no viene de estas administraciones. Perdónenme, esto es algo histórico. Yo trabajé años en la calle Constitución con Bellavista, a una cuadra de Pío Nono. Y yo las cosas más brutales que vi fue cuando tenía que salir de noche y los tipos se agarraban a peleas con botellazos que rompían y se los metían. No, o sea, yo de verdad, ese barrio viene así hace mucho tiempo y los vecinos ya se cansaron. Los vecinos ya no les quedó otra que abandonar el sector. Mira, tengo un mensaje de un vecino, perdón, Carlos, para ti. Esto es un mensaje de un vecino del lugar, no un vecino nuevo que se fue a vivir hace seis meses. 43 años lleva esta persona en Bellavista. Dice, hola, soy vecino de Bellavista desde hace 43 años. Y el problema es que nadie quería decir con todas sus letras en el barrio, son las mafias de inmigrantes colombianos y venezolanos que se han tomado las esquinas vendiendo drogas, coludidos con estos bares emplazados en la calle Pío Nono y en el sector de Recoleta. Y también la policía. Aquí quiero hacer el acento porque yo conozco venezolanos que son espectaculares, colombianos que son extraordinarios. Entonces, estigmatizar no creo. Pero si son bandas de nacionalidades puntuales, también hay que atacarlas como corresponde, porque le hacen mala fama a los buenos extranjeros que vienen. Más allá de la nacionalidad, el punto es el narcotráfico. El narcotráfico. Y aquí hay un punto que afecta a la policía. Y te pregunto entonces, Carlos, ¿qué me dices de esto? Y dice el vecino, y también la policía, que entre las 4 y las 6 de la mañana no están para no tomar procedimientos porque eso les alarga el turno. Eso provoca que se convierta en tierra de nadie. Entonces, la policía, ¿qué es esto? ¿No quieren hacer la pega? ¿Cómo? A ver, los carabineros que me están viendo y los que han sido familiares de carabineros y los carabineros que están retirados me van a entender y van a entender el mensaje que tú acabas de leer, Edu. Eso es verdad. No es mentira. Y que salga un general ahora y me lo diga en mi cara, porque eso es verdad. Nadie quiere tomar un procedimiento cerca del horario que se acabe el turno porque eso significa quedarse hasta las 12, hasta el mediodía trabajando porque, acuérdense que a los carabineros no les pagan horas extras y tienen que seguir trabajando al día siguiente. Ese es un problema, pero es un problema del alto mando que no sabe administrar al personal. O sea, cuando hay un problema a las 5 de la mañana, ese problema es un cacho para ese carabinero porque tiene que quedarse... No se lo puede entregar el turno que entra a las 8. Es que ese es un tema que siempre ha existido y ese es un problema. Es un tema administrativo que deberían solucionarlo, pero nadie le ha puesto el cascabel al gato internamente porque los carabineros no pueden reclamar. Y en el fondo, ¿cuál es la solución? Quiere si toma el procedimiento y total el carabinero después, con suerte, duerme 3 horas porque tiene que seguir el turno después. Porque el jefe le da lo mismo. Ese es el problema. Esos son los jefes que tienen los carabineros ahora, para que lo sepan en su caso. Para complementar un poquito ahí, lo que pasa es que por procedimiento legal, cuando tomas detenido a una persona, primero tienes que partir con contratación de lesiones. Partes y vas a la posta y estáis 3 horas pegados en la posta hasta que lo sacas. Una vez que tienes el informe de lesiones, tienes que llevártelo a la comisaría y terminar el parte policial. Y por ley tiene que hacerlo el mismo funcionario que lo tomó detenido, ¿por qué lo tomó detenido? Que lo llevó a contratar lesiones y que cierra después haciendo el parte a última hora. Y de ahí verás si queda en control de detención o no, porque el mismo carabinero tiene que tomar contacto con el fiscal y preguntarle, fiscal, ¿qué hago con él? Ahí tenés 5 o 6 horas de pega más o menos en cualquier cosa. Por eso es que un carabinero que a las 4 está saliendo de su pega, que va a cerrar el turno, dice, si hago la pega, me quedo hasta las 12 del día aquí pegado. Entonces por ley ese carabinero debe estar protegido. Y si no terminó a las 8 de la mañana y terminó a la 1 de la tarde, porque agarró un procedimiento en la madrugada, ese carabinero tiene que descansar y disfrutar mucho de la vida. Ahí va el punto. Eso es el punto. Entonces, ahí está el jefe que tiene que ser flexible o entender y ver cuál es la solución, porque el carabinero tiene que hacer su trabajo. Y el carabinero lo va a hacer bien y lo va a hacer con... Porque le gusta hacerlo, porque le gusta ser carabinero. Y le gusta servir a la gente, eso no hay ninguna duda. El problema es ese y el vecino lo tiene más que claro. Y los carabineros que me están viendo ahí también lo tienen más que claro. El punto es la autoridad, el jefe, qué es lo que está haciendo el jefe para proteger a ese carabinero para que siga haciendo su trabajo. Ese es el punto, lo que decía la Juli. ¿Cómo es posible que haya gente traficando en plena calle, en Bellavista, porque no hay carabineros? Si es ridículo lo que estamos hablando hoy día. Todos sabemos de muchos años que en Bellavista pasa eso. Pasaba antiguamente, y lo conversábamos en los comerciales, en el tema del barrio Suecia. ¿Se acuerdan del barrio Suecia? El barrio Suecia se intervino, se eliminó el barrio Suecia y apareció Bellavista. Y como hay un problema limítrofe en el sentido de municipalidades... Eran contemporáneos. Pero se acabó. Y ahora están Bellavista. Mataron el barrio Suecia definitivamente para ayudar a los vecinos, sacrificando el polo de carrete. No es nuevo. Esto no es nuevo, pero se mantiene. Mira, nos está escribiendo muchísima gente que nos cuenta lo que le sucedió en el barrio Bellavista o en ese local en particular. Hay gente que quiere salir al aire incluso contándolo. Tengo la historia de una mamá que fue a buscar a su hija de 18 años a este local. Ustedes no saben lo que los guardias del local le hicieron a esa mamá que quería entrar a buscar a su hija porque afuera había una guerra de botellas que volaban por todos lados. El testimonio de Matías, de su madre, que tiene nuevos antecedentes, junto a Pablo Jutronich en el móvil. Y las historias de la gente que nos está escribiendo que nos dice que aquí hay un foco delictual al cual no se le ha puesto el cascabel al gato. Era que no. A la vuelta de la pausa. Ya regresamos. A la vuelta de la pausa.